Bueno, comenzamos aquí inmediatamente y hablando de deportes por los canales 26 de los sistemas de cable Claro y Tricón, 22 de Aster, como les recuerdo siempre subimos unos cuantos más en el 22 de Aster y además a través de caribision.com.do y a través del canal YouTube usted pone en el buscador y hablando de deportes y ahí estará en sintonía en una repetición como dicen cada vez que usted desee en horas de la noche ahí le estamos subiendo el programa. Bueno, Camilo de la Cruz con todos ustedes, hoy hay muchas informaciones interesantes, un solo tema, dos temas, tres temas principales, le fui agregando y esto es una producción del periodista cronista inmortal del deporte dominicano Don Cookie Córdoba. Bueno, como siempre, hoy vamos a iniciar con la foto que se distingue en este programa, la imagen que, mírenlo ahí. Señores, ese es el Estadio de la Normal, el 24 de agosto de 1946, su última remodelación, mire ese que dice FEDOVE, Federación Dominicana de Béisbol, la última alumbrado y remodelación del Estadio de la Normal, 1984 en el gobierno de concentración nacional. ¿Y por qué comienzo así? Hoy comienza el clásico de béisbol de República Dominicana, todo el mundo está pendiente a eso. Quiero, mírenlo ahí, déjenme esa imagen ahí, señor director, para explicarle. A los televidentes, hoy comienzan los juegos en el Pool C y en el Pool D. Le explico, esas son las rondas que se van a celebrar en Miami, el Pool C, y las rondas D que se celebrará en Guadalajara, en Jalisco específicamente. Y tenemos que hoy se abre el Pool C en esta ronda. República Dominicana se enfrenta a Canadá y México se enfrenta a Italia en el día de hoy. México se enfrenta a Italia en el día de hoy y hay un juego, hay un jueguito por ahí decisivo. Déjenme esa imagen ahí porque quiero decirles a los televidentes que ya Israel ganó, quedó invicto en la primera ronda, ya está con un pie en la segunda ronda, está ya plantado con un 3 y 0, Israel ganó 4 por 2, Corea, Corea, le ganó a China Taipei 11 carreras por 8 y Australia blanqueó a China 11 por 0. Hay un juego decisivo entre el equipo de Australia y el equipo de Cuba para ver en la próxima ronda quién pasaría. El equipo de Israel le toca fajarse nada más y nada menos que con el equipo de Japón luego. Pero vamos a ver, lo más interesante en ese Pool de hoy que comienza Pool C es que va a lanzar Carlos Martínez el Tsunami de Puerto Plata de los Cardenales de San Luis de República Dominicana. Como cariñosamente le dicen en Puerto Plata, pimpa, pimpa va a lanzar hoy Carlos Martínez el Tsunami por República Dominicana con una alineación increíblemente costosa porque como dije en días pasados 238 millones de dólares cuesta la alineación. Todos los jugadores, ese cuadro traje detalles interesantes también de cosas de jugadores que verán acción en este clásico de la ronda dominicana que comienza en el día de hoy. Ese es Eni Romero, Eni Romero de la Liga Medina de la zona oriental y esa es la imagen que hemos conseguido para traerle a ustedes en el día de hoy con meses Carlos Santana, también del equipo dominicano con su número 41 y Fernando Rodney, el hombre del plátano, el hombre de la flecha, una de las juguillas inspiradoras junto con José Reyes en el día de hoy que estará en el clásico. Ese joven que ustedes ven ahí, déjenmelo ahí señor director que quiero especificar algo. Ese es un lanzador del equipo de Holanda, ¿por qué lo traje? Ese jovencito es dominicano, Orlando Intema con Y, Orlando Intema es nativo de Cabarete en Sosúa, Puerto Plata, o sea del mismo pueblo que es Carlos Martínez el Tsunami y Orlando Intema lanzó hoy por el equipo de Holanda o Países Bajos como es realmente el nombre por el equipo de Países Bajos en rol de relevo, el dominicano Orlando Intema. Cosas de nuestro país, todo el talento de nuestro béisbol esparcido por el mundo y lo vemos en este ejemplo con Orlando Intema. Puede continuar señor director, ese es Gregory Polanco, el número 25, él no es tan feo como yo pensaba, Gregory Polanco, esas imágenes cortesía de la manada roja que estuvo colgando, esa es la gorra de Australia que como destaque 11 carreras por cero venció a China, Australia y esa es la gorra, el cap del equipo australiano y dicho sea de paso, déjeme esa imagen ahí señor director, pero ¿y qué usted me ha hecho? Mírenlo ahí, señores ese es nada más y nada menos que nuestro primer salón de la fama don Juan Marichal en una imagen con el expresidente Hipólito Mejía, ambos están allá en la ciudad de Miami y van rumbo al clá, están ya en la ciudad de Miami para ver el clásico a partir de hoy en la ciudad de Miami, en el Marlins Park, ¿qué les parece? Bueno y como decía, esas son imágenes, miren esa imagen, bella imagen del equipo del clásico, eso fue en el 2013 cuando en el último partido se ganó Invicto, mucha emoción, un jueves, un día de hoy jueves de TVT recordando cosas del clásico pasado y para mí figuras del renombre, puede ponerme la imagen anterior señor director donde están todos los muchachos, esa imagen, quiero destacar eso, hoy es 9 de marzo, 200 aniversario del natalicio de Francisco de Rosario Sánchez, uno de los padres de nuestra patria, mírenlo ahí, 200 aniversarios, no se puede pasar por alto esta fecha que da inicio también el clásico mundial de béisbol Francisco de Rosario Sánchez, el único de nuestros padres de la patria que murió fusilado en San Juan de la Maguana, luchando por la libertad de nuestro país aún habiendo sido el de nuestros padres de la patria, un verdugo llamado Pedro Santana dio la orden de fusilarlo en San Juan de la Maguana y hoy se cumple 200 aniversarios de su natalicio, muchos medios no lo destacan, aquí lo destacamos y hablando de deportes porque hay que hablar de deportes y de muchas cosas más, 200 aniversarios, 200 aniversarios ya del natalicio de Francisco de Rosario Sánchez, también de la misma familia de María Trinidad Sánchez, cabe destacar esto y muchas cosas más interesantes en el mundo del deporte, venimos con eso luego de esta breve pausa comercial y que hará Manny Machado cuando salga al terreno del juego, eso yo se lo estaré diciendo luego de esta breve pausa, adelante. Bueno, continuando aquí con más informaciones, antes de decirles lo de Manny Machado, conversarles, comunicarles a ustedes lo de Manny Machado, quiero con el tema también de Francisco de Rosario Sánchez, nuestro padre de la patria, uno de nuestros padres de la patria, quiero extenderme en el comentario unos minutos más y decirles que su tía María Trinidad Sánchez también fue fusilada, atención los televidentes, por esto es que estos comentarios, aunque esto es de deportes hay que hacerlo porque aportan a nuestra sociedad, fusilada el 27 de febrero de 1845, María Trinidad Sánchez, quien fue la tía de Francisco de Rosario Sánchez, fusilada porque se negó a revelar los planes de conspiración ya del grupo de los trinitarios porque fue fusilada el 27 de febrero de 1845, a un año, y voy a citar unas palabras de ella, cuando fusilada en la fortaleza Osama, sus palabras fueron, al pasar por la puerta del conde exclamó, Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la república, esas fueron las palabras de María Trinidad Sánchez, ya camino a enfrentarse al pelotón de fusilamiento, María Trinidad Sánchez, tía de nuestro Francisco del Rosario Sánchez, uno de nuestros padres de la patria que hoy cumple 200 aniversarios, se conmemora el 200 aniversario de su natalicio, por eso hay que orientar también a los jóvenes que conozcan nuestra historia, no solamente deportiva, sino ampliar la cultura, conocer las biografías de nuestros padres de la patria porque hoy muchas injusticias sociales las vemos no solamente en el ámbito de un reclamo social ante corrupción o ante delincuencia, ante la indiferencia, como vemos en el caso del estadio de la normal, como vemos ante hoy exigimos una mano dura contra la corrupción, y si no conocemos nuestra historia fundamental, nuestra historia básica de nuestros padres de la patria, ¿cómo podremos luego exigirles que nuestros jóvenes cuando sean ya adultos puedan exigir y poder mantener la decencia, el decoro y una trayectoria de seriedad en cualquier área de su vida? No podemos si no conocemos nuestra historia y recordando una frase que dice que los pueblos que no conocen su historia, lamentablemente tienden a repetirla, eso es así, pero una historia que se va a escribir hoy es la del Clásico Mundial de Béisbol con Manny Machado, Manny Machado para los que no lo saben, Manny Machado fue miembro del equipo campeón Panamericano en el año 2009, pero no de República Dominicana, con el equipo norteamericano Manny Machado obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos jugando béisbol en el año 2009, usted no lo sabía, eso es así, sépalo, además Manny Machado luego de obtener esa medalla de oro, cuando vio para atrás y vio la historia de la familia de donde proviene, dijo pero yo soy dominicano, mi papá es dominicano, mi papá es dominicano, mi mamá, mi tío que me enseñó a jugar béisbol, mi abuelo, algo interesante, esta noche cuando Manny Machado salga al cuadro, usted verá, porque las cámaras lo van a enfocar, que él pondrá en el terreno de juego dos letras, F, N, ¿qué significa eso? Francisco Núñez, su abuelo, quien fue quien le enseñó las primeras cosas del béisbol, lamentablemente su abuelo falleció meses antes de su primera firma como jugador cuando fue seleccionado en un draft y él en su honor hoy hará eso en el terreno de juego, usted lo verá, pero lo supo primero por aquí, ahora vamos con una breve pausa comercial, adelante señor director. Bueno, continuando aquí, recordarles el supermercado Dragón de Oro, avenida Rómulo Betancur, 1351, Skinny Gemota, supermercado Dragón de Oro, abierto las 24 horas del día, todos los días del año, hoy el partido de béisbol, recuerden, usted pasa por el Dragón de Oro que está abierto las 24 horas del día, todos los días del año con Juan Tomás Santana al frente del negocio, el partido de béisbol, usted compra sus cosas y puede irse directo a Santiago donde está el supermercado Dragón de Oro, no, Dragón de Oro es aquí, el central es en Santiago que son dos de la misma familia Dragón de Oro, los dos centrales también estarán abiertos en Santiago y luego que compre sus cosas ahí en el central de Santiago se puede ir al monumento que habrá una pantalla gigante para todos los dominicanos, también hay varias plazas donde estará en pantalla gigante, cortesía del Ministerio de Deportes, hay que decirlo bueno también, el Ministerio de Deportes tendrá en pantalla gigante en Megacentro, en San Bill, en Agoramol, para todos los dominicanos el juego de esta noche a las 7 contra Canadá, recordarles que recibimos la invitación de olimpiadas especiales para este domingo 12 de marzo en el kilómetro cero en el Mirador Sur a partir de las 7 de la mañana en la carrera 5K y 10K para todos los atletas en las olimpiadas especiales a cruz de recibo hacemos de su invitación este domingo 12 a partir de las 7 de la mañana estaremos allá dándonos la cita con los muchachos de las olimpiadas especiales en las carreras 5K y 10K o esta noche recuerde, recuerde, juego dominicana contra Canadá, Carlos Martínez el tsunami frente a Ryan Denzer y el equipo de México se enfrenta a Italia, ahí veremos al joven Florian por el equipo de Italia en rol de relevo posiblemente y México irá a lanzar, tengo entendido que será Giovanni Gallardo me parece que lanzará por el equipo de México, pero México contra Italia, gana hoy México y gana República Dominicana en el día de hoy, atención José Ramón Guerrero, México y República Dominicana ganan hoy en el Clásico Mundial, adelante señor director